Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Cristian Camilo Pérez. Bueno, Cristian, quiero que nos cuentes un poco acerca de lo que encontramos el día de hoy aquí en el colegio. Vale. Hoy te encontramos haciendo exposiciones de diversas culturas con las maletas que nos ha hecho el favor de prestarnos el Museo del Oro, las maletas viajeras, las cuales contienen piezas originales y réplicas de su cultura. Aquí tenemos ollas, vasijas, objetos de ofrenda, muchas cosas, incluso tarjetas con la información. Así que si quieren pueden pasar y leer la exposición. Aquí tenemos la réplica de la momia muisca, ya que la original se encuentra en el Museo del Oro, tiene 75 centímetros de altura y 450 años de antigüedad. Esta momia era sobrina de un cacique muisca, el cual murió un par de meses después de la llegada de los conquistadores españoles. Esta momia heredó su cacicazgo y cuando ascendió ya no podía gobernar de la misma manera, ya que tenían prácticamente que someterse a la esclavitud de parte de los españoles, creando construcciones de iglesias, casas e incluso tejidos que eran distribuidos en Mariquí. Esta momia tuvo que ser hurtada, ya que también les habían impuesto el catolicismo. Entonces, al haber sido impuestos al catolicismo, se había descontinuado la momificación. Esta momia se dejó a cargo de un fraile de esa época, al cual le hurtaron la momia prácticamente para dejarla al lado de una fogata para secarse. Cuando se dejó al lado de la fogata, después de haber sido secada, se momificó y se envolvió en un pañuelo de leche o muisca. Y aquí tenemos la mazorca, ya que sabemos como la mayoría de culturas, su base era el maíz. Este maíz se utilizaba en varias ceremonias y como alimento básico incluso troetes. Se hacía en una especie de vino, es lo que conocemos como chicha, arepas, harinas y se intercambiaba por esmeraldas. Esmeraldas, oro. Aquí les invito a ver la ubicación y otros objetos de la mesa. Como sabemos, se ubicaron en el altiplano cundibuyacense. Como se habían ubicado ahí, extendieron varias partes de Colombia y fue una de las primeras culturas en llegar aquí. En este sector se sembró bastante la mazorca, pero también tenían riquezas de oro, de esmeralda y de sal. Como tenían minas de sal y esmeralda, lo usaban para intercambiar con el oro. Aquí tenemos un objeto muisca de ofrenda, es una serpiente con bigote, la cual se dejaba junto a otros objetos de ofrenda en dos bandejas que eran tiradas al agua. Cuando el cacique iba a ser ascendido. Ellos creían en el balance de hombre y mujer, como el sol y el agua, el cual el agua era el representante femenino y el sol el masculino. Ahí tenían el jaguar y la serpiente, así que podemos ver jaguares vestidos con pieles de serpiente, incluso en sus atuendos, representados ahí. Esta es la base y un uso del cual se usaba para hacer este tipo de tejidos y el de sus ropas. Este uso se utilizaba con una especie de palo de brocheta como el que utilizan algunas abuelas aún para tejer. Se enroscaba al girar y dar vueltas entre las montañas de lana de oveja para poder ser tejido. Y se hacía presión y se giraba para empezar a hacer sus ropas y estallos. Aquí tenemos la representación de la balsa muisca en tamaño grande, ya que solo hay una que se fue encontrada, está en el Museo del Oro. No mide más de 15 centímetros. ¿Y por qué es tan importante la balsa? Esta balsa se ubicaba en la orilla hasta llegar al centro de la laguna, en el cual se realizaban unos rituales para poder ascender al cacique. Y esta balsa la hicimos con el fin de representar un poco mejor eso. El cacique se organizaba en la parte de frente de la balsa y al lado de Iván otros jefes y importantes ayudantes del cacique, los cuales cargaban dos bandejas llenas de ofrendas de oro y cobre que iban a ser lanzadas al agua de la laguna Huatavita cuando iba a ser ascendido. Muchos objetos de aquí fueron replicados por nosotros, un grupo de aproximadamente 10 estudiantes, ya que no podíamos solo contar con lo que venían las maletas viajeras, queríamos entender un poco más de su trabajo, así que nos dimos cuenta de lo difícil que era hacer esto, ya que eran hechos a mano y tenían perfectos acabados, algo muy bueno para ellos. Nosotros intentamos hacerlo, no disponíamos de un horno como el que tenían ellos, pero aún así logramos asemejar sus formas. Y también hicimos esta momia con papel, la balsa fue hecha con caña y bambú, esta está hecha totalmente a mano, igual que muchas de las piezas de acá. Gracias. 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 Gracias.